Ya pronto termina el año, y estos últimos dos años de pandemia, de malos gobiernos, de tristeza, de sometimiento, de miedo, no sé si ponerlos en el debe o en el haber, años de mucha inseguridad. Ahora, yo directamente los pongo en el debe, si me dicen, Hugo, ¿cuántos años tenés? Le descuento, estos últimos dos años, porque, no sé, si a usted le pasó lo mismo, no lo hemos podido vivir en plenitud, como veníamos haciéndolo, y aparece la inseguridad, y los robos, y los motochorros. Ahora estaba escuchando, asaltaron a los padres de un locutor de LU5, dos motochorros en Neuquén. Y en Santa Fe, los otros días, un señor encontró a un ladrón robando un auto, agarró un machete y le pegó unos planazos en el lomo, frente a la cámara que vigilaba, y lo hizo pedir perdón. ¿Sabe las consecuencias? Los padres de ese delincuente, seguramente que lo mal enseñaron, no sé si lo llevaron a ser un delincuente, pero le abrieron los caminos y le permitieron que lo sea, lo denunciaron. Y aquel hombre que quiso tomar un escarmiento, hacerlo tomar un escarmiento al ladrón, va a tener problemas, serias dificultades, porque así son los derechos humanos en mi país. Los derechos humanos son para los ladrones y para los sinvergüenzas. Está bien por ahí que se hable de derechos humanos porque la policía cometió excesos, pero tampoco permitir que el Kicillof amenace a la policía permanentemente con los derechos humanos mientras los chorros se pasean por el cono urbano bonaerense. O mejor dicho, se pasean porque ellos mismos los dejaron en libertad. Comienza ahora el gran debate y la gran charla sobre hidrocarburos. Y hay un tema ahí sobre el artículo 90, que es la potestad de las provincias productoras con la Nación. La Nación, como siempre, pretende quedarse con los recursos de las provincias y después repartir a su gusto. Vamos a ver qué dice Martínez, vamos a ver qué dice Parrilli, vamos a ver qué dice Tanya Bertoldi y todos los de Frente para la Victoria cuando tengan que defender a la provincia de Neuquén, que son ellos los representantes frente a un gobierno que le rinden pleitesía y que se manejan casi como una secta. Y donde la jefa dice una palabra, todos bajan la cabeza y dicen, yo los quiero ver, porque el voto de ellos es el voto de los neuquinos. Y te propongo controlar permanentemente a los legisladores nacionales de nuestra provincia a ver cómo actúan en Nación cuando tengan o tienen que defender los derechos de la provincia, porque vienen a buscar los votos y cuando llegan allá responden a una sola persona que se llama Cristina Fernández. Pandemia de Omicron en Córdoba, una fiesta de egresados, 94 casos. Comienza a partir del primero el pase sanitario, en los mismos términos que bajo línea Nación. No se podrá participar de eventos si no se tienen todas las vacunas. Es algo importante como para motivar a la gente y que se ponga las vacunas, que es lo único que nos puede frenar de esta nueva cepa y de todo el COVID. Hay que estar vacunado. Si usted está vacunado y cumplió los cinco meses de la última vacuna, vaya, que le ponen la tercera dosis. Y si no ha sido vacunado, piénselo, repiénselo, porque es necesario que estemos todos vacunados. Y yo pensaba, ¿no? Acá se hace todo así en mi país. A partir del primero de enero, a los eventos no se puede ir si no se tienen las vacunas. ¿Vio el acto en Plaza de Mayo? ¿Vio el acto anterior? También allí. ¿Vio el partido Boca River? ¿Alguien pidió el certificado de alguna vacuna? ¿O el virus comienza a atacar cuando se le ocurre al gobierno? A partir de ahora. ¿Vio los eventos que se hacen sin barbijo, todos amontonados? No digo que no se hagan eventos, pueden hacerse al aire libre, pero vos que sos inteligente, tenés que cuidarte. Usar el barbijo, si es posible la distancia, donde haya mucha gente mantenerte distante. Es la forma de no contagiarse. Nadie se quiere contagiar, pero poco hacemos. Inclusive, hasta las autoridades poco hacen, porque en esta época del año meten eventos de una cosa, eventos de otro, amontonamientos, vamos todos. Está bueno. La diversión, en un país triste, está buena la diversión, pero hay que tener cosas en cuenta, porque es por el bien de todos. Murió Alea Américo Horrada, en Neuquén. Fue legislador, un histórico dirigente peronista. Llegó a Neuquén, hace muchos años, a la colonia ferroviaria. Llegaron otros tantos ferroviarios a distintos lugares de mi provincia, a las colonias ferroviarias. La última era aquí, en Zapala. y era peronista. Y aquellos peronistas que dirían, en la época de mis viejos, peronistas recalcitrantes. No sé, nunca me puse a pensar por qué decía. Pero era un peronista fanático, Américo Horrada. Peronista, lleva a Perón, y Perón y dónde podía, al igual que un tío mío, que decía, yo le di la mano a Perón, yo estuve con Perón, como si hubieran estado con Dios. Lo mismo le pasaba a Américo Horrada, y le pasaba a mi tío, que era un peronista también recalcitrante. Y ese fervoroso amor al líder lo hizo llegar a militar y a cubrir puestos importantes dentro de mi provincia. Pobre Américo Horrada, pobre Américo Horrada, con tanto fanatismo, aquel peronista recalcitrante, terminó afiliándose al movimiento popular neoguíno. ¿Sabe por qué? Porque en la época que necesitó una ayuda de sus compañeros peronistas, de los mismos que él había defendido tantos años, le dieron la espalda, le lo dejaron solo. El único que le tendió una mano fue Chito Jalil. ¿Se acuerda de Chito Jalil? Un vecino de Separa, un hombre que hizo siempre le tendió una mano a todo aquel que lo necesitaba. Y se le atendió también a Rada en el momento que más necesitaba. Y aquel peronista recalcitrante dejó de ser peronista para afiliarse al movimiento popular neoguíno. Un mérito de Chito, un mérito de Rada, de agradecimiento, no sé, algo que pasó y yo por eso remarcaba lo lo de recalcitrante, ¿vio? Porque vivimos épocas realmente que no las pasamos bien. Y yo los programas que vienen que no sé cuánto nos quedarán, creo que uno más y terminamos el ciclo. No quisiera el último hablar de lo que nos pasa y pero sí lo quiero hacer ahora. porque siempre me dormí y me duermo entre laureles y patriotas y despierto buscando a la patria que tuvimos alguna vez y que perdimos metidos en el barro hasta la cintura. Perdón, soy de un pueblo corrupto, tentador y matrero donde donde la ley existe solamente para algunos como la justicia donde se venden drogas en los kioscos y los traficantes y ladrones tienen impunidad donde los condenados por la justicia gozan de libertad en sus residencias en los cantres donde las bandas llegan al gobierno y hacen lo que quieren donde la mentira la hipocresía se enseñaría en el poder y la ambición es amante de todos todas y todes no importa mientras la anomia reina orejana junto a los delincuentes de los piquetes que no son delito estos piquetes por la maldita ley Arguelles y no se criminalizan las protestas por un decreto de Néstor Kirchner y de esto con esto se castigó y se continuó la paz cotidiana de los argentinos donde la educación no importa y los niños menos entonces no se dan clase y los gobernantes cierran las escuelas en complicidad con jueces y sindicalistas corruptos mientras los padres y alumnos lloran abrazados a las escuelas el mundo al revés y los pobres que son más del 50% se alejan cada vez más de cambiar de cambiar su situación a través del estudio dejan el estudio abandonan y lo único que los puede sacar del pozo que los han sumergido es el estudio donde el más ligero no siempre gana la carrera ni el más inteligente es premiado con el éxito y el triunfo donde el mejor promedio no lleva la bandera para no discriminar y todos se eximen por el mismo motivo donde el mérito no interesa porque se nivela para abajo y la tarea de muchos educadores se transformó en militancia y los contenidos contenidos bien, gracias donde hay un proyecto para prohibir la palabra mamá porque hay niños que solo tienen dos papás casados legalmente mientras la moral la perseverancia y el esfuerzo se fueron a la siesta al río y no volvieron más dicen que la moral violada la encontraron flotando corriente abajo donde el trabajo pellizca y nadie lo quiere agarrar donde el mandato bíblico ganarás el pan con el sudor de la frente ya no existe porque muchos hasta se olvidaron de Dios el populismo encisó a la comodidad y apenas tranquea para llegar a las ventanillas a cobrar los subsidios subsidios que lo condenan la pobreza y la esclavitud junto con la ignorancia donde los puesos sueltos lobos en manada se mezclaron entre los corderos y los despedazan delincuentes que ganan más más que los jubilados a quienes el gobierno le saqueó las cajas donde se subsidia al que no trabaja y no estudia y los drogones también tienen lo suyo donde se toman tierras y se queman campos en el norte y propiedades en el sur mientras la ministra de justicia mira para otro lado pensando seguramente en las aventuras con su marido que era terrorista donde las embarazadas en cualquier noche de birras se transformaron en madres luchonas y sus hijos son bendiciones y subsidio para todos donde los hombres se visten como mujeres las mujeres como hombres y muestran alborotados su orgullo gay donde se trata de olvidar que solo hay dos géneros donde se determinó el tiempo de matar nonatos sin penas ni culpas por ley donde los honestos no son ejemplo de nada donde las tripas vacías cantan la marchita y los bombos golpean las gónodas de los que trabajan yo soy de este pueblo que me lo cargo en hachas todos los días pensando en encontrar el camino el camino de la patria patria que fue detrás de los patriotas con banderas celestes y blancas que se fueron o emplazadas por otras rojas negras y multicolores yo soy de este país y busco a la patria la patria que tuvimos todos alguna vez y la perdimos si señor los que salieron de este país que salieron de este país a la patria que salieron de este país